Música Amigos y amigas en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación, el programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite todas las semanas desde el campus universitario, aquí en la avenida Carlos Julio Rosemena, 1 y medio de la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, para quienes nos están viendo y escuchando por YouTube o tal vez por una de nuestras filiales. Hoy tengo un programa, como siempre, dedicado a la educación y hemos invitado a la Magíster Ana Lidia Gavilanes, que es la rectora, directora, quien dirige el Colegio Sagrados Corazones de Guayaquil, que es una institución muy representativa de nuestra ciudad, que ya está en los 148 años de vida. Así que vamos a entrevistar hoy a una notable educadora guayaquileña, a la Magíster Ana Lidia Gavilanes. ¿Cómo está Ana Lidia? ¿Cómo le va? Muy bien, qué gusto Roberto, gracias por esta invitación. Muy bien, también a mí me da mucho gusto poder entrevistar a los grandes educadores que tenemos. Usted hace un tiempo ganó un concurso de méritos, usted con todos los méritos fue nombrada rectora del Colegio Sagrados Corazones. Háblenos un poco del Colegio Sagrados Corazones. Bueno, el Colegio Sagrados Corazones, como usted bien lo ha mencionado, es una institución educativa católica emblemática de la ciudad, con más de 148 años de servicio continuo, y en este tiempo, en esta trayectoria, ha tratado de formar, y yo diría no tratado, ha logrado formar integralmente a la juventud desde los valores cristianos, la fortaleza de los valores cristianos, e ir también a la parte de los tiempos, porque el colegio se enriquece desde su valor de la internacionalidad, con, acogiendo los programas de bachillerato internacional, que actualmente tenemos, ¿no? El programa de los años intermedios, PAI, y el programa del bachillerato internacional, el diploma, el tan famoso diploma. Entonces, esto hace que la mirada del estudiante lo lleve a tomar sentido que hay un compromiso en la vida, que es crear un mundo mejor a través de la educación, que es el verdaderamente generar destinos de justicia y de paz en la sociedad, porque estamos comprometidos, somos responsables de dar desde nuestro porte lugar a un mundo mejor. Ana Livia, usted es la primera rectora laica, laica comprometida, laica del Colegio de Sagrados Corazones en 148 años. ¿Qué representa esto para usted? Bueno, sin duda alguna yo creo mucho, soy muy creyente, y yo creo que existe una misión de vida, ¿no? Y creo que el ser pionera en algo es una encomienda de Dios, con un poco la parácula de los talentos, creo que Dios nos da cosas, porque sabe que vamos a poder con esas cosas, y también es nuestro compromiso, he recibido esto y yo devuelvo esto, ¿no? Yo lo veo así, y le cuento que no solamente me ha pasado ahora asumir el desafío en Sagrados Corazones, sino que también me tocó ser hace unos años atrás la vicerrectora, la primera vicerrectora que se hacía cargo de un colegio jesuita de la ciudad de Robamba, también emblemático, San Felipe Neri, el más antiguo, el segundo más antiguo del país, de los jesuitas, me tocó ser la primera mujer vicerrectora, y nada que ver, ni siquiera yo de la sierra, ¿no? Yo, guayaquileña, que he ido a trabajar, a colaborar en otra ciudad de la sierra, entonces siento que Dios ha hecho conmigo una, soy un instrumento para llegar a espacios y enriquecerme yo de esa experiencia, ¿no? Y poder cumplir, cumplir con ese propósito, ese sentido trascendente de la vida que es servir. Correcto, muy bien, eso significa que el mensaje para los jóvenes estudiantes de su colegio y de todos los colegios es póngale mucha fe, póngale ganas, que doquiera que usted vaya, Dios le va a dar la oportunidad y usted va a brillar donde el Señor quiere que brille. Así es, y ahí yo agregaría, porque es una frase que me gusta mucho, de Gustavo Flaubert, del realismo, el literato, escritor, él decía, de tanto mirar al cielo, terminaríamos teniendo alas, ¿no? Y yo siempre digo esto porque no hay límite para la victoria si nos inspira el amor. ¿Qué le motivó a usted, Ana Livia? Porque usted estudió primero Derecho, ¿no? Sí. Y luego se dedicó a ser docente y sacó su título en docencia, tiene dos títulos. Esto es una tendencia en el mundo, ¿no? A ver hasta por dónde Dios nos da el camino y uno escoge. Pero, ¿qué le motivó a usted a ser docente? Muy buena pregunta. Cuando yo estudiaba Derecho, ¿verdad? Desde que era una adolescente en el colegio, me impactaba como que me creía la heroína, me gustaba defender la justicia, luchar por la verdad. Y cuando estaba Derecho, animada de eso, me di cuenta que no era tan así el mundo, ¿verdad? Y que a veces también se entorpecen mucho las cosas o no existe ese ánimo sincero de para que se administre justicia tenemos que tener clara la verdad, la verdad es el presupuesto para administrar justicia, la verdad será libre, pero a veces no es lo que dejamos ver la verdad. Y yo me hacía una reflexión y decía, a ver, lo que tenemos que hacer es formar. Entonces ya las cosas están, regresemos, formemos. Y yo creo que la educación es el camino, el camino para, ¿no? Correcto, y en eso coincidimos. Pero además de todo esto, del derecho de la educación, usted también es una muy buena escritora. Me ha traído uno de sus libros que se llama En Memoria del Olvido, si la cámara lo puede ponchar, aquí está el libro de la Magíster Ana Lidia Gavilanes, un hermoso libro que lo voy a, lo he revisado así, poquito a poquito, pero lo voy a leer muy bien. ¿De dónde nace esta vertiente literaria en Analia? Todo también tiene que ver con el derecho. Yo cuento siempre la anécdota que cuando era chiquita, también el currículo era diferente. Nosotros veíamos lectura y veíamos composición. Y eran mis materias favoritas. Y alguna vez leí un cuento de un autor cuencano, que se me escapa ahorita su apellido Cuesta, que tenía un cuentito que venía en los libros de la LNS, que se llamaba La Medalla. Y era de un indiacito que era maltratado y ya porque le hacían el favor los amos, lo llevaban a la escuelita que cuida al patroncito. Pero resulta que el patroncito era muy mal estudiante y él llevaba medallas. Pero cada medalla que llevaba a la casa era una ofensa gravísima y la señora, mamá del pequeño que no traía las medallas, lo castigaba terriblemente. Y eso, ahí vino el tema de ser abogada. La inspiró mucho la falta de justicia. Así es. Y lo llevé, pero lo maravilloso de la lectura. O sea, la lectura está, hay un autor que comunica, pero hay un lector, ¿verdad?, que lo interactúa, que lo completa. Excelente. Creo que eso es lo que un buen maestro tiene que decirles. Creo que nos vamos a ir a un corte, pero eso es lo que un buen maestro tiene que decirles. Usted comienza a escribir la historia, pero cada lector la culmina. Así es. Interesante, ¿no? Así es. Qué hermoso. Bueno, vamos a un corte, amigos, para seguir con la entrevista a la magíster Ana Livia Gavilanes, rectora del Colegio Sagrados Corazones de Guayaquil. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, la educación ecuatoriana, como toda la educación mundial, ha sido marcada por un hecho inédito, que fue la pandemia, o que es la pandemia, porque todavía no estamos libres de ella. Durante esa pandemia los niños pasaron por momentos durísimos, no pudieron ver a sus compañeritos, no podían salir de casa, y estaban frente a una pantalla, ¿no? Ahora ya vamos a regresar, a retornar a la presencialidad. Yo le pidiera preguntar a Ana Livia, ¿cómo usted ve el tema del regreso a clases presenciales? Bueno, es un desafío, porque tenemos, por un lado, esta variable de todavía el temor, ¿no es verdad? Pero por otro lado, y es emoción, porque la gente ya quiere volver. Entonces, lo que sí tenemos que hacer seriamente, responsablemente, como instituciones educativas, es asegurar los espacios escolares para que estemos muy prevenidos de evitar al máximo cualquier tipo de contagio, cualquier situación, ¿no? Yo diría que en este tema del retorno seguro hay más de alegría y de beneplácito, yo creo, ¿no? En los niños. En los niños. Y los profesores, Ana Livia, ¿cómo los ve? Yo pienso que los profesores también, de algún modo, no es lo mismo vernos a través de medios digitales que como estamos nosotros ahorita, ¿no? Esa cercanía, esa mirada, que no me llega por la cámara, sino que me llega de verdad, ¿no? La mirada es lo más importante, el contacto máximo con las personas, y podemos crecer de este contacto. Ana Livia, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la relación de la escuela con los padres de familia? Ahora más que nunca, ¿verdad? Los padres no saben qué hacer, no han estado preparados para educar en casa, ¿no? Y se han basado un poco en lo que los maestros hacen, ¿sí? Pero aún así, los padres se les hace muy complicado enseñar a los chicos en casa, ¿no? ¿Cómo los ve a sus padres de familia? ¿Han colaborado o están...? Bueno, los padres se han mantenido bastante colaboradores, ellos han sido, igual han tenido que asumir el rol de ser acompañantes en casa, ¿no? Lo cual, también entendemos que las familias tienen sus situaciones de los propios ritmos, pero han tenido que también tomar el sentido de que, lo que siempre hemos dicho, escuela y familia se fortalecen, ¿verdad? Para un mismo resultado, para ese logro de aprendizaje. Yo diría que este fue un desafío grande, pero ahí voy con una reflexión muy personal en este tema de la educación, o de la educación remota en tiempos de pandemia. Años atrás, años atrás, ya se venía dando impulso a todo el tema este de la tecnología, especialmente las TICs en educación, ¿verdad? Pero tal vez no lo veía la gente como pertinente, se tuvo que volver cotidiano, ¿no? Y si nosotros llevamos esto de la mano a los procesos de innovación educativa que los colegios solemos impulsar, como por ejemplo esto del bachillerato internacional, nos permite cimentar con mejores bases la educación remota, porque los estudiantes ya están predispuestos a un aprendizaje autónomo. Ellos ya, de algún modo, se han enrolado en el desarrollo metacognitivo, ¿no? O sea, no son personas que necesitan todo el tiempo que se les diga o que se les guíe. Ellos ya pueden desarrollar un aprendizaje autónomo guiados de sus propios ritmos y sus propias motivaciones y cumplir en realidad con el tema de que el docente sea un mediador. ¿Sí? Qué difícil que es eso, ¿no? Porque el profesor antiguo, el profesor, por no decir tradicional, le cuesta todavía entender esa figura del mediador, ¿no? Pero qué importante que es. Yo creo que en este momento se ha podido evidenciar eso, ¿no? Los colegios que manejaban la tecnología y que manejaban procesos de innovación, en los que de verdad el rol del docente había cambiado, y era un mediador, era un diseñador de experiencias de aprendizaje, fue mucho más fácil y llevadero, sin tanto impacto, tan solo el de la contención emocional, el de estamos viviendo en un ambiente extraño y con el miedo, pero se pudo llevar, ¿no? Patricia, ¿cómo vamos a hacer? Porque una de las cosas que nos está diciendo la ciencia es que se nos viene un problema de estrés visible, tal vez algunos profesores ya los muestran, ¿no? Están como más irritables, más sensibles, o algunos padres que de repente gritan más de lo debido, y nos van a llegar esos padres a las escuelas, ¿no? Pero los niños también, porque los niños han estado sometidos a encierros, y dicen que los encierros son más terribles que la propia diabetes, ¿no? Diabetes, entonces, ¿qué sugerencia a usted le daría a los rectores que tendrán que enfrentarse con el estrés postraumático de la gente? Bueno, yo creo mucho en el liderazgo inspiracional, ¿no? Creo que nosotros estamos llamados a estar cercanos, a conectar, a escuchar, a darnos cuenta cuáles son las falezas o los problemas, y colaborar, o sea, que yo creo que una pena compartida se la sienten menos, ¿no? Y es por eso, porque sientes que el otro está para apoyarte, no está tanto para solo decirte lo que tienes que hacer, sino que te da la mano para apoyarte y salimos juntos. Solamente eso ya te reanima, ¿no? Una mano que es capaz de comprenderte. De comprender, de compartir. De compartir. Yo diría que va por ahí. Qué lindo, porque realmente eso es lo que yo también coincido con usted. Se necesita un liderazgo inspiracional que parta de la esencia mismo de uno, ¿no? Y en eso usted como rectora sabe que no solamente es dirigir, sino también liderar, ¿no? Liderar a su grupo para que éste haga cosas. Los profesores necesitan también mucha motivación y también mucha capacitación, ¿no? Así es. Nosotros, por ejemplo, ahorita que les comentaba de la experiencia de... Que es algo muy bueno. Somos el único colegio católico de la ciudad de Guayaquil que tiene en este momento autorizada la implementación del programa de los años intermedios del PAI. Aquí en Guayaquil solo son cuatro colegios. Y de estos cuatro, tres son laicos. Nosotros somos el católico. Y saco a cuenta esto porque es un desafío la continua capacitación. El poder llevar o dar un servicio de calidad educativa implica que el profesorado esté competente, esté capacitado y no podemos mandar a las personas a una gestión de aula si no está debidamente empoderada, ¿no? Y mucho tiene que ver la capacitación que se pueda dar. No solamente eso, también hemos trabajado mucho con lo típico de ahorita que son las herramientas tecnológicas. Sí, y el inglés, ¿no? El idioma universal que debería darse en todos los colegios. ¿Cómo anda su inglés ahí? Nuestro colegio es bilingüe. ¿Ya? Ofrece una malla curricular en la que algunas asignaturas son en inglés justamente porque nos interesa el aprendizaje de la lengua y a través de la lengua, ¿no? La segunda lengua de adquisición. Y si somos un colegio bilingüe, queda pues materias en esta segunda lengua. Y la investigación, Ana Livia, ¿cómo la ve usted dentro de este esquema que obviamente el ministerio mantiene un esquema, yo diría un poco anticuado, en mi modesta forma de ver, porque no es posible que estemos en la... El ministerio nos esté diciendo que tengamos 16, 17 materias en bachillerato, ¿no? Cuando realmente entra un profesor, sale otro. Pero eso lo vamos a dejar para el tercer segmento porque ya me están diciendo que tenemos que hacer un corte. Ana Livia, usted sabe que en televisión hay que estar cortando. Bueno, amigos, vamos a regresar enseguida con la magíster Ana Livia Gavilanes, rectora del Colegio Sagrados Corazones de Guayaquil, con esta interesante conversación sobre la calidad de las instituciones educativas. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, la calidad educativa realmente que nos preocupa en el Ecuador y esta calidad educativa nos lleva a reflexionar qué vamos a hacer, porque los padres están preocupados que los niños no han aprendido durante estos dos años, ¿no? Claro, los padres no conocen la parte pedagógica, ¿no? ¿Qué diría usted, Ana Livia, cuando le pregunten, oiga, magíster, pero los niños han aprendido estos dos años o no han aprendido? ¿Qué vamos a hacer cuando regresen a la escuela? Ya, bueno, nosotros podemos asegurar, porque es parte de nuestra responsabilidad con nuestra comunidad educativa, la seriedad en que la implementación de los programas que llevamos de bachillerato internacional nos permite que los niños tengan un continuo de indagación, acción y reflexión. Entonces, siempre vamos a desarrollar, los padres lo saben, vamos a desarrollar sus habilidades de investigación, de comunicación, sus habilidades de autorregulación, sus habilidades sociales y las de pensamiento. Entonces, con esta suma, todo el conocimiento que impartimos, dígase contenido, que no deberíamos hablar así, ¿verdad? Se convierte en un insumo para, que el chico dé respuestas. Y el padre se puede dar cuenta, y yo digo que en Rondades me llena mucho de alegría, que padres se dan cuenta que sus hijos crean cosas, sus hijos están proponiendo soluciones a problemas y pensando un poco prospectivamente, aplicar su conocimiento a situaciones inéditas. Entonces, los padres ven eso, ven la diferencia de cuando tal vez nosotros estudiábamos, que era nada más, apréndete el contenido, ¿verdad? Pero ahora los chicos tienen ese contenido de insumo para algo más, para procesarlo y ser genuinos, ¿no? Yo siempre digo, ser genuinos en eso que hacemos, ¿no? El poder dar algo que no estaba, ¿sí? Y por esa visión, o desde esa apertura, vemos que los padres sí se dan cuenta. Yo creo que sí. Ahora, indudablemente, y lo han dicho algunas de las organizaciones internacionales, hay una pobreza de aprendizaje, ¿no? Porque el tema de la brecha digital o el tema de cómo se pudo impactar en las familias de mayor... En la pandemia, sí. La verdad, con mayores recursos o sin recursos, cómo realmente se desarrollaron los aprendizajes, sí es un cuestionamiento, ¿no? Sabemos que tal vez el impacto que se hubiera podido tener de un 100% será de un 70%, ¿no? Pero vamos a recuperar ese 30%. Yo coincido, inicialmente los maestros tomamos una especie de evaluación diagnóstica cuando los chicos regresan, así que los padres tranquilos, va a haber evaluaciones diagnósticas en los colegios, y máxime en el Colegio Sagrados Corazones, que es un gran colegio dirigido por Ana Livia, ni que se diga. En todo caso, recibirán una evaluación de llegada. Así es. Pero, como usted dice, yo soy muy confiado en que los chicos van a aprender, van a recuperarse rápido. Yo sí creo. Yo también creo. Porque son inteligentes, son nuestros, los conocemos. Usted y yo hemos trabajado con los niños y jóvenes, y sabemos la rapidez con que un buen profesor, un mentor puede llegar, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Y es también cuestión de convicción, de ponerle ganas, ¿no? Todos. Y los chicos pueden, porque, a ver, los chicos siempre van a poder, yo digo eso, ¿no? El docente, aparentemente, al no ser ya la figura genial, que sabía todo y que comparte. El Master Dixie. Ajá, ya no lo es. Él construye con los estudiantes, es su acompañante, pero él tiene el peso de que todo lo que diseñe es posible lograrlo si él sabe animar para el aprendizaje. Correcto. Entonces, no hay algo que no podamos lograr si estamos verdaderamente convencidos de que lo podemos lograr. Muy bien. Y también eso habla de que la cabeza, en este caso usted, que es el Sagrados Corazones, en cualquier organización de las buenas que tenemos en el Ecuador, pues van a lograr resultados pronto con los niños. En la universidad lo vemos aquí, ¿no? Durante muchos años yo fui profesor de primer ciclo y notaba que la variedad de chicos que nos llegaban de todos los colegios se podía rápidamente a los chicos ponerlos en una condición que puedan aprender medicina, que es lo que yo enseño, ¿no? Así que yo eso la felicito. ¿Qué cosas usted nos podría decir como corolario de esta conversación? ¿Qué cosas nos sugeriría? ¿Qué les sugeriría? Bueno, yo creo que los educadores tenemos una gran misión. Nosotros somos los constructores del porvenir de gloria de la patria. Eso realmente es así. Y nosotros sembramos la libertad en los salones para que la gente pueda dirigir su vida y dirigirla a la plenitud, a la felicidad plena, que no es otra que sentirme realizado porque yo sirvo, porque yo puedo dar a los demás, ¿no? Eso diría. Y adelante que en este tiempo que aún es difícil, vamos a hacer adelante. Y que está esperando a los padres de familia que tiene un alto grado de fidelización, me hablaba usted. Sí, tengo el 97% de fidelización al momento. Qué bueno. Y pues el colegio también está muy bien aspectado porque de plano veo que está ya difícil que reciba más alumnos porque está bastante, ya está lleno prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bueno. Eso habla de la calidad del colegio. Habla de la calidad del colegio. Y para nuestros amigos que no conocen el Sagrados Corazones, está ubicado al sur de la ciudad, ¿verdad? Ah, sí, enfrente al Parque Forestal. Frente al Parque Forestal es imperdible realmente, si se puede decir así. Uno no se puede perder en esa zona, ¿no? Ajá. Ahí está el colegio. Ha estado ahí por más de 100 años en esa zona. Y ahora está dirigido por la Magíster Ana Livia Gavilanes, que hoy la presenté. Es rectora de aquí. Es una de las mejores rectoras que tenemos, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, mi trabajo, como ustedes saben, amigos, es conocer a todos los rectores. Soy amigo de todos. Ana Livia me conocía también. Y yo estoy siempre pensando en cosas buenas. ¿Qué se viene para la educación ecuatoriana este año, Ana Livia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nos toca primero, como decíamos hace un rato, hacer una buena nivelación, ¿verdad? Escuchaba yo a la ministra, fortalecer los procesos de lectura. Tenemos que poder asumir otra vez nuestra vida normal, ¿verdad? Con tantas actividades que no se pudieron hacer o se tenían que mediar desde la virtualidad. Y trabajar sobre los valores morales, ¿no? La fe, ¿no? La fe. Así es. Recobrar ese sentido de que hace tanta falta, ¿no? De que nuestra vida realmente esté siendo vivida desde estos valores cristianos, ¿no? Que es un poco la fortaleza de las instituciones educativas católicas. Sí. Muchas gracias, Ana Livia. Hace una entrevista muy reconfortante, refrescante para la educación ecuatoriana. Amigos y amigas, hoy día tuvimos a la magíster Ana Livia Gavilanes, que no solo es rectora del Colegio de Sagrados Corazones, sino también una prestigiosa escritora guayaquileña. Muchas gracias, Ana Livia, por estar aquí. Y con ustedes recuerden que nuestro programa se transmite todas las semanas y que aquí traemos a los mejores perfiles en educación del Ecuador, que sí los tenemos. Un abrazo enorme para ustedes. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.